Bien amigos, estamos conversando con Martín Rodil. Antes de irnos a la pausa yo le he dejado una pregunta y le decía, ¿qué viene ahora? ¿Podría venir que un grupo de militares y civiles aprecen a Maduro, se lo entreguen a la justicia norteamericana? Podría venir que le abran el campo para que se escape, para que huya, para que se ponga resguardo y deje libre el país. Pero a esto le agrego lo que ya se ha convertido en una tendencia en las redes sociales. Profesor, se dice que hoy el secretario May Pompeo, y cito textualmente al profesor Mariano de Albo y a la periodista Mayvor Petit, estaría hablando de una junta, de un consejo de Estado con cinco miembros donde ni Maduro ni Guaidó, cinco miembros y sería cívico-militar. ¿Qué nos dice? Es correcto, eso es parte de lo que va a anunciar el secretario de Estado Associated Press, lo ha reportado esta mañana. Y vamos a esperar, entiendo que este anuncio de parte del Departamento de Estado viene dado de unas conversaciones bien avanzadas que hay con personas dentro de Venezuela y fuera de Venezuela, y hay cierto nivel de consenso para buscar una salida de esa naturaleza. De nuevo, al final del día, todo eso va a depender de la voluntad de miembros de las Fuerzas Armadas que den el paso al frente y finalmente decidan deponer al régimen. Ahora bien, ¿cómo va a ser eso? Perdón, profesor, porque perdí su comunicación y lo interrumpí, disculpe. En todo caso, el cómo se va a dar eso y cómo va a concluir ese proceso está por verse. Y bueno, vamos a ver cómo se desarrollan los hechos, los eventos a partir de ahora. Pero hay una cosa, Carlos, que quiero señalar. Dos cosas. Yo creo que es importante que la tengamos presente. Cuando nosotros vemos acusaciones, en Venezuela lamentablemente estamos acostumbrados a que un fiscal general o una persona que se llame a sí mismo fiscal general, pero que no tiene de fiscal absolutamente nada, emita acusaciones y cargos criminales con personas sin pruebas, sin evidencia, sin nada. Como mucha gente sabe, eso no es el caso de Estados Unidos. Estados Unidos funciona un sistema judicial impecable. Y te pongo un ejemplo. El jefe de campaña de Trump y su abogado personal están presos en Estados Unidos por crímenes que cometieron. Aquí la justicia es igual para todos. Y eso quizás es bueno recordarlo porque en Venezuela eso se perdió hace mucho tiempo. Entonces, por un lado. Por otro lado, te quiero señalar lo siguiente. Los casos que se han construido, fundamentalmente se han construido porque el chavismo decidió cooperar. El chavismo decidió decirle al gobierno de Estados Unidos los crímenes que sus compañeros estaban en curso y estaban involucrados. El gran verdugo del chavismo es el chavismo. Y esa es la verdad. Entonces, yo creo que estos procesos van a seguir sucediendo. Y vamos a ver más decepciones y vamos a ver personas que entienden que al final del día, precisamente el dicho en Venezuela, a Maduro se le acompaña hasta el cementerio, pero nadie se lanza en el hueco, en el hoyo con él. Y eso es lo que está descubriendo Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y el resto de la camarilla de criminales que los rodean. Que llegaron hasta el cementerio, pero nadie va a tirarse en el hoyo con ellos. ¿Se cayó la llamada con el profesor o lo tenemos ahí todavía? Aló. Ana, está ahí. Profesor, me ha quitado usted literalmente las palabras de la boca, porque mi próxima pregunta era si esta acción se podía ejecutar con aquellos que le dirían a Nicolás Maduro, mira, yo te acompaña hasta el cementerio, pero no me entierro contigo, pero ahora voy a otro venezolanismo. No hay peor cuña que la del mismo palo. De ahí va a venir. Absolutamente, absolutamente. Y si no viene de ahí hoy, entonces es mucho más peligroso y mucho más complejo para ellos. Si ellos deciden, ¿me escuchan? Completamente, profesor. Si ellos deciden no dar ese paso al frente ahora, en el futuro va a ser mucho más costoso para todos ellos. Y no estoy hablando del futuro de años, estoy hablando del futuro de semanas o meses. Profesor, uno ve mucha película, uno ve muchas series, pero el tema de los contratistas y las operaciones de extracción existen. Sí, existen. Y si no se hace por las buenas, existen. Existen. Y hay un punto. La unidad del Departamento de Justicia, que laboró junto a la Fiscalía de Nueva York, la mayoría de las acusaciones formales del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Estados Unidos ve este problema como un tema de seguridad nacional que tiene que ver con la propia seguridad y existencia del Estado americano. Inundar las calles de Estados Unidos con 250 toneladas métricas anuales de cocaína no es cualquier cosa. Ni se toma aquí a la ligera. Cuando Nicolás Maduro tiene una recompensa mayor que la del Chapo Guzmán, es producto de eso, de eso mismo. Profesor, le agradezco mucho, no solamente que haya dispuesto de este tiempo para conversar con la audiencia de este programa, sino porque en las oportunidades que ha estado con nosotros ha sido sumamente claro y sumamente informativo. Le agradezco la confianza y le agradezco estos tiempos que ha dedicado a conversar con la audiencia de EBTB. Muchas gracias por tu invitación, Carlos, y siempre es un gusto. Hasta luego. Seguiremos conversando. Muchas gracias, profesor. El profesor Martín Rodil, ya lo tienen, amigos. El profesor Martín Rodil nos dijo a nosotros, ahorita yo no lo recuerdo, me lo dirá mi productora, si fue en enero o en febrero, que estuviéramos pendientes porque venía una bomba. Quizás la pandemia del coronavirus retrasó la explosión de la bomba, pero la explosión de la bomba fue esto, esto del Departamento de Justicia. Fue en febrero, me está diciendo María Fernández. Gracias. Es esto. Es la declaratoria, después de 11 años de investigación, con absolutos soportes en sus pruebas. Nicolás Maduro, capo del narcotráfico, acompañado de Osdado Cabello, de Tarek El Aysami, de Michael Moreno, de Vladimir Padrino López y de un plaplayada de gente que utilizaba ese dinero para hacer sobornos y los que debajo de ellos están en ese organigrado. Hoy estamos frente a una propuesta del presidente Guaidó que ahora, hoy, en este momento, el Departamento de Estado va a hacer del conocimiento público una propuesta de cinco miembros donde Juan Guaidó y Nicolás Maduro tendrán que hacerse a un lado. Uno ya manifestó la voluntad de conformar esa junta de gobierno. El otro sigue operando como un criminal, pero va a tener que hacerse a un lado porque si no se hace a un lado, lo van a hacer. Pausa y regresamos.